La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Vamos a hacer una prueba de sonido antes de iniciar el webinar. ¿Me pueden contestar aquí en el área de preguntas? Por favor. Perfecto. ¿Qué tal de audio? ¿Todo bien? Excelente. Muy bien. Bien. Ok. Bueno, antes de iniciar, cualquier duda, estoy aquí en el área de preguntas. Por favor, si tienen alguna duda, deténganme. Si piensan que voy muy rápido. Y bien, bueno, me presento. Mi nombre es Irvin Méndez. Estoy aquí en el área de ingeniería. Soy ingeniero de soporte y también estoy apoyando al ingeniero de producto Francisco Carrillo, que es el encargado de la gestión de la marca Hangua o Samsung. Este, cualquier duda, aquí estoy a sus órdenes. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a empezar con lo que es una presentación para que conozcan un poquito acerca de la serie X de Samsung. Este, como saben, como algunos, bueno, los que ya conocen la marca Samsung, saben que esta serie es la que está enfocada más a analíticos. También tiene otras cuestiones muy interesantes que, pues, en sí tienen ventaja con respecto a otras marcas. Entonces, vamos a estar platicando acerca de ello. Y primero, pues, vamos a empezar con esta presentación antes de empezar a ver cómo funcionan los analíticos, a programarlos, para que vean que, pues, en sí la programación de los analíticos es muy simple. Y bien. Vamos a iniciar. Bueno, ok. Perfecto. Bueno, como ya sabemos, algunos, lo que son la serie X de Samsung, de Hangua, manejan lo que son 2 y 5 megapíxeles. Aquí está un poquito de la historia de lo que es los procesadores que se han ido desarrollando por Samsung. Ahorita ya vamos en el WISENET 5, que es lo último que tienen en tecnología. Y aquí vemos una comparación de cómo estábamos en el 2013 a cómo estamos, bueno, hasta el año pasado, 2017. Antes solamente podíamos correr a 2 megas y 60 imágenes. El WDR era de 120 decibeles y la iluminación mínima era de .1. Ahora, como pueden ver, las nuevas versiones de procesadores de Samsung ya no soportan 5 megapíxeles. El WDR es de 150 decibeles y la iluminación mínima es de .01. También se tiene lo que es la función HLC, que es para compensar las luces altas. El WDR, para los que es nuevo este concepto, es básicamente la compensación de luz de contraluz. Ahorita vamos a ver un ejemplo más claro con imágenes. Y bien, pues también aparte de todo lo que habíamos comentado, está en la parte de los analíticos. Tenemos la función de los analíticos, tenemos doble tarjeta SD. Ciertos modelos soportan dos tarjetas de 256. O sea, si es bastante almacenamiento, vendrían siendo 512 gigas, medio tera por una sola cámara. Entonces, también tenemos otras funciones muy interesantes que vamos a ir viendo a través de la presentación. Y bien, pues aquí es lo que, aquí nos explica un poquito acerca de la nomenclatura. A diferencia de otros vendedores, la nomenclatura está un poquito simple, o sea, es más simple y más clara. El modelo empieza en X, tenemos aquí lo que es 6 y 8, que nos quiere decir si es de 2 o 5 megapíxeles. Tenemos la parte de la R, que nos indica que son, que son, que tienen infrarrojos. Y la V, que es antivandálico. Ok, también aquí mismo vienen las otras series, que es la Lite, la que se puede decir que es la más económica, la serie Q. Después sigue esta serie, que es la que está enfocada en los analíticos, y sigue la serie P. Esta serie P tiene otras características similares. No está tan enfocada al estudio analítico, sino a la calidad de video. Ya que puede soportar hasta resoluciones de 12 megapíxeles. Y cámaras multisensor. Perfecto, tenemos diferentes tipos de lentes. Aquí no me quiero meter mucho, nada más para que lo conozcan. Tenemos diferentes tipos de lentes. También tenemos lentes varifocales y motorizados. Bien, vamos a ver la parte del WDR. El WDR, como pueden observar aquí en las imágenes, sobre todo estas de los troncos. Las de aquí abajito, las pequeñas. Se alcanza a visualizar un poquito mejor lo que es la contraluz del sol. Ya que, como pueden ver, aquí entre las ramas, el sol dislumbra mucho. Es este, los modelos anteriores. Perfecto, y aquí se puede ver un ejemplo más claro. En donde en la parte de afuera se ve muy luminoso. Y en la parte de adentro de la oficina, pues no se alcanza a ver nada, ¿verdad? Eso era en las series anteriores, con, bueno, perdón, es en esta misma serie, pero sin el WDR. Ahora, activamos el WDR y como pueden ver, se alcanza a apreciar el paso peatonal. Se alcanza a apreciar las caras, las diferentes tonalidades de afuera y de adentro. Todo esto gracias al WDR. Y bien, aquí también se alcanza a apreciar un poquito mejor. Donde tenemos un ventanal en la parte de afuera. Y, este, la persona y la planta no se alcanza a distinguir. El rostro se ve oscuro y aquí ya lo podemos compensar. También como comercial, pues lo que es la marca Hangua, tiene el mayor, la mayor cantidad de decibeles ahorita en lo que es el WDR. Aquí vienen otros competidores, por lo cual Hangua, pues es el líder ahorita en lo que es el WDR. También tenemos un girosensor interconstruido. ¿Para qué nos sirve este girosensor? Bueno, pues cuando nosotros tenemos mucho viento. Por ejemplo, en una PTZ, aquí ya ven que por lo regular hacemos zoom y luego se empieza a mover demasiado la imagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene un giroscopio interconstruido de tal forma que hace la compensación de la imagen. Porque sabe el posicionamiento de la cámara, el posicionamiento físico que tiene. Entonces, utilizamos este sensor y retroalimentamos al procesador y el procesador nos compensa la imagen. Así como se ve aquí del lado izquierdo, se ve un poco distorsionado, pero la misma imagen de manera electrónica nos va a compensar la imagen. Por ejemplo, aquí se alcanza a apreciar un poquito. En este video, vean cómo se mueve el lado izquierdo. Todo esto es muy común, ¿verdad? En las PTZ. Nosotros sabemos que es muy, muy común al momento que instalamos por el viento. Hacemos zoom y entre más zoom hagamos, más movimiento ejerce. Del lado derecho, como vieron, pues es casi, casi no es notable el movimiento. Y bien, ahora vamos a ver los infrarrojos. Los infrarrojos, pues es mejor. Del lado derecho no se alcanza a ver nada alrededor. En cambio, del lado derecho vendría siendo la serie anterior. Y la nueva serie se alcanza a apreciar ya inclusive hasta que están estas dos bodegas pequeñas. Se alcanza a distinguir si alguien pudiera estar del lado izquierdo, ya que en la imagen del lado derecho de la serie anterior no se alcanza a ver mucho. Y también, pues, la compensación de imagen. Es más claro los infrarrojos de la serie X. La imagen es más clara. Y ahora vamos a lo que, al tema principal del webinar. Vamos a ver los analíticos. Los analíticos, pues, básicamente tenemos analíticos de comportamiento, que vendría siendo objeto aparecido, desaparecido, olvidado o removido. Y tenemos la opción de vagabundeo. ¿Qué es vagabundeo? Cuando nosotros seleccionamos un área, por ejemplo, no sé, en frente de algún establecimiento, y vemos que hay alguien que como que está vagabundeando, merodeando. ¿Sí? Algo también se le llama merodeo. Que está como que viendo, asomándose en la parte de enfrente. Si dura determinado tiempo, nosotros programamos ese tiempo. Si alguien dura vagabundeando una media, una, no sé, 30 segundos, un minuto, nosotros, pues, ya sería consideración del usuario final. Nos va a mandar una alerta para que los monitoristas puedan ingresar y verificar quién es, ¿verdad? Y, pues, cuáles son sus intenciones. Ahí lo pueden revisar por medio del video. Y también tenemos lo que es el cruce de línea. El cruce de línea, pues, ya lo hemos estado manejando en otras series más bajas, también en otras marcas. Básicamente, se pone una línea en la cual nosotros hacemos una detección si esa línea se cruza. Y también tenemos la manera de saber si alguien está entrando o saliendo y la detección direccional hacia dónde está yendo. También tenemos lo que es la mejor en la calidad de imagen. Tiene detección de desenfoque. Cuando nosotros desenfocamos la cámara, se puede autoenfocar de manera electrónica. Ya, como ya sabemos, muchas veces, por ejemplo, en lo que son los lentes varifocales, en los lentes varifocales, o ya sean las cámaras tipo caja, que se le pone el lente aparte, muchas veces se desenfoca lo que es el lente. Entonces, es ahí donde nosotros utilizamos este analítico para que lo enfoque nuevamente. Y aparte, avise al monitorista que alguien la está desenfocando. Y tenemos también lo que es la detección de niebla. La detección de niebla, aparte de detectarla, también nos hace cierto ajuste electrónico en la imagen para que se pueda suprimir un poquito lo que es la niebla. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y tenemos, pues, la detección de movimiento. Básicamente consiste, pues, es de los analíticos más utilizados, más antiguos y más fáciles. Básicamente, de lo que nos sirve es para detectar movimiento. Esto, ¿cómo funciona? Nosotros ponemos un área y ajustamos la sensibilidad. El movimiento se va a detectar dependiendo del cambio de pixelaje dentro de esa área. También tenemos lo que es sabotaje. Cuando nosotros tapamos el lente de la cámara, si alguien tapa o le pone alguna chamarra, algo encima a la cámara, se puede considerar como un sabotaje y esa alerta se le manda directamente al operador. Y tenemos también lo que es la detección facial, que, pues, ahorita ya la mayoría de las marcas lo están manejando. Detección facial simplemente nos ayuda como un filtro, ya que, por ejemplo, a nosotros lo que nos interesa es en un pasillo saber qué persona, cuando pasen las personas, ¿verdad? Entonces, no sé, puede pasar un carrito, puede pasar algún objeto que esté en movimiento, que no sea una persona. Y con la detección de movimiento normalmente nos lo detectaría porque la detección de movimiento solamente es un cambio de pixelaje en la imagen. Puede ser un, lo podemos poner en un pato y si cruza un perro, un gato o el mismo aire del viento, este, perdón, el mismo viento ahí en la, que se refleje en los árboles, este, ahí mismo se puede hacer el filtraje y podemos utilizar la detección facial. Entonces, así, cada vez que se detecte algo, sabemos que es una persona. También tenemos lo que es la detección de audio. La detección de audio es saber qué tanta cantidad de audio está permitida en un sitio. Si alguien empieza a gritar o empieza a ver mucho ruido, nosotros podemos mandar una alerta al monitorista para, para avisar que hay un, un, este, que pudiera haber un disturbio, ¿no? Por la cantidad de ruido, por el exceso. Y tenemos lo que son las estadísticas para inteligencia de mercadotecnia. Este, estos, estos nos pueden servir sobre todo para, para, para hacer diferentes análisis del comportamiento en un, en un establecimiento, como lo pueden ser los mapas de calor, el conteo de personas y la administración de filas. Ahorita lo vamos a ver más a fondo porque esta, esta opción es muy importante para los que hacen los estudios mercadólogos dentro de una empresa o inclusive para un gerente, esa, esa información es muy valiosa para ellos, ¿sí? Entonces, también tenemos los analíticos de audio, que es una de las cosas que también son, este, más, la de las cosas más importantes que se maneja en la, en la serie. Una de ellas es la, la clasificación de sonidos, la, 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 se pueden detectar hasta nueve tipos. Ahorita, actualmente, se pueden detectar lo que, cuando hay una explosión, cuando hay una, un disparo de un arma de fuego, cuando existe una ruptura de cristal, cuando gritan las personas y después, con una actualización a los equipos, se les podrá poner, cuando se hace un llanto de un niño, una alarma de un automóvil, un choque de auto, un spray y un estallido de un neumático. Todo esto, por medio de, de, de la misma cámara, no es necesario adquirir licencias, no es necesario adquirir equipo especial, todo esto se puede hacer con la misma cámara. Y bien, esto es lo que estábamos platicando, lo que acabamos de platicar. Aquí se alcanza a apreciar un poquito ya más detallado. Como vimos, pues, básicamente, lo, lo que les platicé ahorita ya viene aquí con ilustraciones. Y bien, también tenemos lo que son los analíticos, aquí hace mucho énfasis en los analíticos de audio, ya que, pues, la ventaja que tenemos aquí es de que, al momento de nosotros escuchar a una persona gritar o algún arma de fuego, pues, nosotros lo mandamos al área de monitoreo y así los monitoristas pueden llamar a las autoridades. Muy bien, otra de las ventajas que tenemos aquí es de que podemos poner hasta 8 puntos de detección, a diferencia de otras marcas, que es más bien por pixeles, por decirlo así, es una matricial de muchos cuadritos y nada más nos deja dibujar cuadritos. ¿Verdad? Aquí podemos ser un poquito más exactos y dibujar polígonos. Tenemos lo que es la detección de desenfoque, que es lo que habíamos platicado ahorita. Detección de niebla, este es el ejemplo que les comentaba. De lado izquierdo se alcanza a ver que hay niebla o polvo también. Se envía la alarma y, aparte de enviar la alarma, lo que se hace es que se activa el modo antiniebla. Enfoque sencillo y remoto. Miren, aquí vamos a ver un video. ¿Cuánto tiempo tarda lo que son la serie anterior con respecto a la nueva serie? Este autoenfoque, como pueden ver, ahí se está terminando. Ya terminó la nueva serie, en cambio la otra era un poco más lenta, tardaba más en hacer su enfoque. Esto es muy interesante porque el enfoque, como vieron, estaba totalmente desenfocada y fue en tan solo ocho segundos que se enfocó la serie X. En cambio, la serie anterior tardó hasta 36 segundos en enfocarla en un 100%. Puerto USB y doble tarjeta SD, también lo platicamos ahorita al inicio. Podemos llegar a tener hasta 512 GB, medio Tera, lo cual es bastante. Y también tenemos una función muy interesante que es la ARB. ARB, ¿qué quiere decir? Nosotros estamos grabando a través de nuestra NBR y cuando nosotros tengamos una pérdida en la red, que se haya caído la red o X situación, de tal forma de que se haya perdido la comunicación entre la cámara y el NBR, lo que es la cámara va a empezar a grabar en sus dos tarjetas SD, lo cual es medio Tera, es bastante, para una sola cámara es bastante, así que podemos tener bastante grabación. Y después de que se reconecte nuevamente con el NBR, el NBR va a tomar toda la información nuevamente y la va a pegar en el fragmento que le faltó. Todo esto de manera automática, no hay que hacer nada nosotros manualmente. Tenemos también lo que es un USB que nos puede servir para antes, ya sabemos que los cuadradores de video los utilizábamos antes. Aquí se ve la izquierda, los monitores, que todos los seguimos utilizando a veces para poder calibrar las cámaras, la vista, el cómo se ve, cómo ponerle y demás. Ahorita hay una USB, la cual se conecta directamente a una aplicación, se conecta el USB a la cámara, lo conectamos a una aplicación, nos conectamos a la cámara y ya lo podemos ver para poder ajustarlo. Tenemos son IP67, IP10, y también las que son para interior, cuentan con la norma IP08. Tenemos grandes angulares, que pueden ver hasta 140 grados. Y bien, ya se acabó la presentación, ahora vamos a pasar a lo interesante, vamos a ver los analíticos. Ahorita tengo conectado una cámara tipo caja, es una XNB600, 6000, perdón. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, ya para comenzar con la parte de la configuración de los analíticos. Bien, bueno, vamos a continuar. Este, vamos a, perfecto. Bueno, esta es una cámara real. Ahorita está en un flujo, se ve robotizada porque está en un flujo que tiene un, las imágenes por segundo muy bajas. Vamos a empezar con los videoanalíticos, entonces. Aquí hacen una pregunta muy interesante. Los analíticos se pueden importar para poder integrar los otros aplicativos o desarrollos. Fábrica nos permite, bueno, nos facilita lo que son los SDK para que nosotros puedan pasárselos y ustedes ya hagan su desarrollo abierto. Así que sí, sí, sí es posible. Nosotros les pasamos el SDK y ustedes hacen su desarrollo. Muy buena pregunta, gracias. Ok, perfecto. Entonces, vámonos a empezar con los analíticos. Actualmente yo ya configuro un correo electrónico para que puedan alcanzar a revisar los diferentes medios a los que se puede notificar. Entonces, la configuración del correo electrónico es muy simple. Pongo el servidor de mi correo, de mi dominio. Pongo el usuario, el recipiente, a quién se lo voy a mandar y el mensaje, ¿no? Y asunto. Muy simple, en realidad no se le tiene que configurar mucho. Y bien, ahora nos vamos a ir a la parte de analíticos. Y vamos a empezar con detección de movimiento. Ok, detección de movimiento, pues es muy simple. Como pueden ver aquí, podemos poner hasta ocho áreas. Entonces, primeramente se habilitan y dibujamos un área. Un área, por ejemplo, aquí está mi compañero. Vamos a programar que cuando haya movimiento. Lo que me gusta mucho de esta marca es de que la manera de calibración es muy sencilla. Como pueden ver aquí, nos dice cuánto movimiento hay en esa imagen ahorita. Entonces, a diferencia de otras marcas, pues es un poquito más complicado calibrarlo. Pero aquí con Hangua nos ofrecen esta pequeña barra. Entre más movimiento haya, pues va a ir aumentando esta gráfica, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí podemos saber hasta qué punto vamos a considerar la... Hasta qué punto podemos considerarlo como una alerta de movimiento. Y aquí podemos bajar la sensibilidad. Nosotros, si bajamos la sensibilidad, vean ahorita cómo se va a reflejar en la gráfica. Y bien, pues básicamente eso es la detección de movimiento. En todos los analíticos vamos a ver estas cinco opciones. Podemos subir una... Podemos avisar a un FTP. Podemos mandar un correo electrónico. Podemos iniciar a grabar como lo hacemos normalmente para ahorrar espacio de disco duro. Y también podemos activar una salida de alarma y un preset. Podemos mandar a que un preset en concreto. Y también se pueden activar, pues, diferentes las salidas de alarma del equipo. Ya sea por tiempo o siempre hasta que se deshabilite. Podemos hacerlo por tiempos. Ya que, pues, muchas veces cuando se quiere hacer es cuando está cerrado el establecimiento. Porque si lo dejamos siempre, pues ya sabemos qué sucede, ¿no? En horas laborales no deja de sonar el correo porque está mande y mande correos, ¿verdad? Entonces, también se puede hacer por partes. Ahorita vamos a dejarlo siempre. Y bien, aquí es donde se excluye un área. La cual queremos que esa no cuente como detección de movimientos. Si nada más dejamos la apuradía que se quiere detectar, no hay ningún problema. Bueno, esto ya lo conocemos. Así que no vamos a hacer la prueba. Ya que, pues, la mayoría yo creo que ya lo hemos utilizado. Esta parte se me va a complicar un poco al realizar la prueba. Ya que, pues, es lo que habíamos platicado ahorita del sabotaje. Tendría que subirme a tapar la cámara. Por eso ahorita no aparece libre totalmente la detección. Aquí en la gráfica aparece, bueno, pues, no hay, no aparece como si estuviera detectando que hay un, que hay una manipulación. También tenemos la detección de desenfoque. Igualmente se puede medir, como les había comentado ahorita. Se le puede poner una duración. O sea, si el equipo detecta que después de 10 segundos se sigue desenfocada la cámara. Ah, entonces voy a avisar a la estación de monitoreo de que alguien desenfocó la cámara. Más aparte, enfocar la cámara de manera automática. Aquí es muy importante poner el nivel de detección, porque puede que se desenfoque un poco. Y si nosotros ponemos este nivel muy bajo, por poco que se desenfoque, lo va a tomar como una alerta. ¿Sí? Es por eso la importancia de la calibración de los analíticos. También tenemos lo que son la de niebla, que, pues, básicamente es igual. Se le puede, se calibra, se le pone su sensibilidad y su tiempo, al igual que a dónde se van a mandar. Y estos son los que me interesan, que estos sí vamos a hacer las pruebas. Ahorita vamos a ver también el software que se utiliza normalmente para gestionar todo el video, todos los analíticos, todos los eventos, el post, las grabaciones y demás. Ahorita lo vamos a utilizar. Por lo pronto vamos a configurar esta parte de la detección de rostros. En este apartado es donde yo voy a poner, dónde es que me importa poner la, bueno, detectar los rostros. Tal vez todas estas partes, pues, no me interesen nada más. Yo quiero que en este pasillo pueda hacerlo más grande, más chico, pero yo solamente quiero que en este pasillo, si detecta algún rostro, me mande la notificación. Aquí es donde también se le puede poner la sensibilidad. Y vamos a poner que me mande un correo electrónico. Entonces, cuando detecte un rostro, me va a mandar un correo electrónico. Ahorita, por lo pronto, no ha detectado nada. Y ahí acaba de detectar un rostro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a mandar un correo electrónico con una imagen adjunta del suceso, ¿verdad? Aquí ya me acaba de notificar. Ok, ya llegó. Como pueden ver, aquí está la foto del suceso. Ahorita vemos cómo se refleja esta notificación en el software, que es lo que me interesa que vean, para que vean ustedes cómo va a ver el monitorista. Esto se puede mandar ya sea, pues, al gerente o a los mismos de, bueno, más bien a las personas que se encargan del monitoreo, de la seguridad dentro de la empresa. Lo importante para ellos es que les llegue al software. Entonces, ahorita lo vemos. Ahorita, por lo pronto, vamos a configurarlos. Aquí otra detección de movimiento. Entonces, para que no se nos... Por ejemplo, ahí me acaba de llegar otro correo nuevo. Yo le puse prueba y el software también está en prueba, por lo que vieron ahorita que se lo puse. Y vamos a desactivarlo por lo pronto, para que no nos esté inundando de correos. Muy bien. Ahora vamos con estos cuatro analíticos que también son muy... Perdón, estos tres analíticos que son muy interesantes. Lo que es la línea virtual. El cruce de línea. Vamos a decir, cuando crucen de aquí a acá, en cualquier dirección. Aquí nosotros podemos decir, oye, no, pues yo quiero que cuando cruce de A a B, sea cuando detecte. O de B a A, o no importa el flujo, el sentido, perdón. Entonces, vamos a poner esta... Vamos a poner la línea. Aquí no se configura mucho. Como ven, es muy simple. Solamente dibujamos la línea, ponemos su dirección. Podemos poner múltiples direcciones. Por ejemplo, ahí hay una. No sé, si hubiera más pasillos. Ahí ya detectó una, por ejemplo. Ahí va a detectar la otra línea. El otro cruce de línea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sería aquí? Pues lo mismo. Vamos a hacer, si gustan, hacemos un... Un ejemplo. Vamos a poner la línea número... Vamos a poner la línea aquí. Cualquiera de los sentidos. Y vamos a poner que nos mande un correo electrónico. Si ustedes tienen su FTP, lo pueden subir, no hay ningún problema. Y bueno, por lo pronto, en lo que está estas personas... En lo que pasa a alguien... Ahí está. Ahí ya hubo una detección. ¿Ya vieron? Cruzó la línea. Y después de haber cruzado esa línea, ya me va a llegar el correo electrónico. Aquí me acaba de llegar. ¿Ya vieron? Cuando iba a cruzar la línea, ahí está la imagen. Ustedes me han apuntado. Oye, ¿cómo vamos a ver cuándo sucedió? Bueno, más bien que sepan qué analítico fue el que se activó. Por ejemplo, en este caso, viene el IVAR, que se le llama aquí, Intelligent Video Analytics. Vienen siendo estos dos. Donde aquí viene intrusión, entrada, salida, aparición y vagabundeo. Aquí viene todo. O puede ser el cruce de línea. Aquí viene un poquito más general. Pero, por ejemplo, en la detección de rostros, aquí nos viene que el tipo de evento fue el de cara. La cámara IP, pues ahorita viene el nombre de la IP. Ahorita nada más nos aparece la IP. Ya después, si nosotros le ponemos un nombre, le podemos poner el corredor o no sé. No sé si hay manera de identificar qué cámaras. Y también, pues aquí nos viene lo más importante, el tiempo. Y esto, pues ahorita ya lo vimos que esto es configurable, tanto esto como el asunto. Vamos a sacar a llegar otra. Otro cruce de línea. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a deshabilitar el cruce de línea para que no nos esté demandando correos. Perfecto. Ok. Ahora vamos a ver otro analítico. Aquí ya había dibujado. Voy a eliminarlo para que vean. Vamos a dibujar un área primero. ¿Qué les parece si ahora hacemos aparición y desaparición de objeto? Vamos a suponer que yo tengo, bueno, les voy a platicar un caso real o un caso de una universidad en donde tenían mesas, varias bancas, bueno, mesas donde si el alumno dejaba algún objeto, ellos estaban interactuando con sus compañeros, bla, bla, bla. Si dejaba algún objeto, ahí se le avisaba a la estación de monitoreo para que pudieran revisar, que, bueno, alcanzar a ver en qué mesa fue la que se quedó el objeto y de quién era para ir a recogerlo y pues notificarle al dueño. Bueno, aquí dibujamos un área. Vamos a dibujar el área como es circular. Aquí es donde aplica la importancia de utilizar diferentes puntos para hacer una detección más exacta. Puedo poner otro punto. Aquí puedo poner otro punto. De tal forma que hacemos lo más parecido a un círculo para que no nos afecte con toda esta área. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, aquí voy a tener que salir tantito para hacer la prueba. Ponemos el correo electrónico, la duración. Ok, en este caso vamos a poner aparición o desaparición de objetos. ¿Sale? Entonces, vamos a, ¿qué les parece? Unos cinco segundos para que no sea tan tardado. Voy a dejar un objeto, ahí cinco segundos, y después de esos cinco segundos me va a llegar un correo electrónico. Entonces, permítanme... Ah, otra cosa muy importante. Hay que poner cuál es el tamaño mínimo del... Aquí está. El tamaño mínimo del objeto. O sea, aquí es donde yo voy a calibrar, por ejemplo, aquí. Si yo dejo una taza o, no sé, algo pequeño. Todo va a depender de qué tan grande o qué tan chico se vea con respecto a la altura y todo eso de la imagen. Entonces, yo voy a detectar objetos desde este tamaño hasta este tamaño. Este es mi tamaño máximo, el rojo, y el azul es mi tamaño mínimo. Entonces, yo voy a detectar objetos desde este tamaño hasta objetos de este tamaño, ¿no? Que es el tamaño de toda la mesa. Vamos a ponerlo así. Y el objeto mínimo, pues, algo así chiquito, ¿no? Como un celular o algo por el estilo. Ahorita me están haciendo una pregunta muy buena. ¿En cruce de línea es posible llevar el conteo de las personas que cruzan el margen que fue establecido? Muy buena pregunta. Muchas gracias. No. En el cruce de línea no es posible hacer el conteo de personas, pero hay una función de conteo de personas. Esta cámara no lo tiene. Hay que utilizar un modelo que lo tenga. El conteo de personas, la configuración es exactamente igual a la que hicimos ahorita. Nada más se pone una línea y se pone una línea, se pone una dirección para saber cuál es la entrada, cuál es la salida, y se pueden poner hasta dos líneas. O sea, se pueden contar hasta dos entradas, una entrada y una salida, por ejemplo, de algún establecimiento. Se pueden poner hasta dos líneas para saber cuántos entraron y cuántos salieron. Pero sí, la configuración es igual al cruce de línea. Y bien, bueno, vamos a hacer la prueba. Voy a poner, si no, que tengo la mano. Ok. Voy a poner una tabla. Entonces, ya configuramos el tamaño. Configuramos el tamaño. Ya pusimos qué área. Ya pusimos qué vamos a hacer. Qué analítico vamos a utilizar. Cuánto tiempo tiene que durar el objeto ahí. Y ya pusimos también qué vamos a hacer con esa alerta. Bien. Vamos a hacer la prueba. Voy a dejar la tabla. Bien. A ver si por las tonalidades alcanza a detectarla. Bien. Ok. Entonces, aquí hay que subirle más la sensibilidad. El objeto es muy pequeño. Aquí lo importante es tener bien, o sea, bien, este, la posición de la cámara es lo más importante aquí. ¿Por qué? Porque la mesa ahorita se ve muy chiquito. Entonces, yo pongo, ahí puse una tablet que, pues, yo considero que si es un tamaño, pues, no tan chico. Si está grande, si es grande el tamaño. Entonces, aún así, podemos tener este tipo de detalles. Y qué bueno que nos sucede ahorita para siempre tener en cuenta, al menos en este analítico, el posicionamiento de la cámara. ¿Sí? Para que la mesa, si nuestro objetivo es cuidar tres mesas, que las mesas se vean grandes para tener una buena noción de tamaños. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí el, vamos a quitar el trofeo. Que aparece ahí. Perfecto. Daría uno. Ok, perfecto. Vamos a poner, vamos a quitar el trofeo, a ver si nos, o en la tablet. Vamos a poner cinco. El cambio, ¿verdad? Entonces. Ahí está ya. Voy a detectar el cambio. Ya me llegó el correo electrónico. Perfecto. Muy bien. Entonces, así es como funciona la aparición y desaparición de objetos. Ya vimos que la importancia, sobre todo, del posicionamiento de la cámara. Perfecto. Y también tenemos el vagondeo. El vagondeo funciona hasta cierto punto. Es muy parecido porque tenemos que tener un área. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, en esta área, pues nadie puede estar, ¿no? Vamos a decir que en el pasillo en general. ¿Qué tiene de diferencia el vagondeo a lo que es la detección de movimiento? Que la detección de movimiento es instantánea. Entonces, si es un pasillo, o por ejemplo, este vagondeo es muy útil para las escuelas. Entonces, si a las horas donde no debe haber gente, ¿sí? No sé, donde todos deben estar en clase, no sé, de 9 a 9.50, no debe haber nadie en los pasillos. Pero si alguien va al baño, pues es obvio que va a ir al baño y, este, pues va a pasar por ahí, ¿verdad? Entonces, la detección de movimiento no nos va a servir. Pero el vagondeo, si la persona se queda allá afuera, o si, por ejemplo, también puede servir en los patios. Si hay alguien en los patios y se queda más de X cantidad de tiempo, ahí es donde nos va a mandar la alerta a los monitoristas o a los maestros. Y va a decir, ah, mira, pues esta persona no está en clase, o etcétera, ¿no? Se pueden hacer distintas aplicaciones, pero pues para eso es el vagabondeo. O sea, nosotros ponemos el área, entonces, nadie debe pasar por este, nadie debe pasar más tiempo por este, perdón, nadie debe pasar más tiempo por este pasillo, más de 60 segundos. O sea, porque aquí nada más es para estar moviéndose. Entonces, nosotros ponemos, ¿no? Pues que 60 segundos, si alguien se queda 60 segundos platicando ahí, va y se le llama la atención, porque nada más es para, para que, para cruzar, ¿verdad? Para, bueno, esos son dos breves ejemplos de cómo pudiera funcionar el vagabondeo. Y, ok, también ahorita no podemos hacer la prueba, pero les muestro un poco de cómo es la detección de audio. La detección de audio, pues básicamente consiste en que entre más audio haya, más la gráfica aquí empieza a aumentar. Y aquí nosotros podemos poner hasta qué nivel de detección. Esto puede servir en librerías. En librerías, en bancos, etcétera, ¿no? Donde son lugares silenciosos que nada más debe haber cierta cantidad de decibeles en el ambiente. Aquí lo podemos, lo podemos calibrar y nos puede servir como una detección. Por ejemplo, en un banco, pues no tiene por qué haber ruido. Si empieza a haber mucho ruido, es cuando pudiera haber algún siniestro. Y ahí es donde se le va a avisar a los monitoristas de que hay exceso de ruido. También tenemos la clasificación de sonido. A la clasificación de sonido no se le configura mucho, es lo mismo. Se le puede poner la reducción de ruido. Nada más se habilita y se pone qué tipos de alertas son las que me va a notificar. Gritos, disparos, explosiones o vidrios quebrados. Y bien, ahora vamos a ver la parte interesante que son el software. Cómo lo va a ver el monitorista. Aquí ya lo configuramos, ya vimos que es muy simple, es fiable. Los analíticos son fiables siempre y cuando se le haga una buena calibración y el posicionamiento de la cámara y la aplicación sea la correcta. Bien, vamos a abrir la nueva versión del SSM. Para los que ya la han utilizado anteriormente, ahorita lo van a ver un poquito distinto porque esta es la nueva versión, es la versión 2.0. La verdad es que la acabo de instalar ayer y viene muy, muy completa. Viene muy completa, viene más simple. Vienen nuevas opciones. Por ejemplo, vamos a empezar aquí con el evento. Vamos a empezar con evento y con la administración para que vean cómo se agregan las cámaras. También va a servir que nos familiarizamos un poquito con el software. Es muy amigable. Ok, aquí me acaban de hacer una pregunta. ¿La detección de movimiento y el cruce de línea pueden sustituir al vagabundeo? Son diferentes aplicaciones las tres. Las tres nos pueden servir para cosas muy específicas. Por ejemplo, el cruce de línea, a diferencia de la detección de movimiento, es un, como lo platicamos ahorita, es como lo más burdo, lo más, el analítico más tonto, por ponerlo así. Porque la detección de movimiento lo único que hace es verificar el cambio de pixeles en la imagen y a él no le interesa si es el viento, si es el árbol que se está haciendo movido por el viento, si es un auto, si es un perro, un gato, una persona. Es un poco más tonto el analítico, por decirlo así. El cruce de línea, nosotros decimos, ¿saben qué? Nadie puede pasar esta puerta. Entonces, nosotros dibujamos una línea en esa puerta. Y aunque la gente pase por el pasillo, a diferencia de la detección de movimiento, si nosotros pasamos por el pasillo y la cabeza alcanza a agarrar el área de detección de movimiento, se va a hacer la alarma, la alerta. Entonces, aquí es donde nos sirve el cruce de línea. El vagabundeo es como lo platicamos también ahorita. Nos sirve para, por ejemplo, en los pasillos de las escuelas, si en las escuelas no debe haber nadie de 9 a 10, la gente puede ir al baño, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, si ponemos detección de movimiento, si alguien va al baño, se va a activar en cambio el vagabundeo. Si la persona se queda ahí en los pasillos un minuto platicando con otra persona, ahí ya se le puede avistar a los maestros o al monitorista. Y ya se les llama la atención porque ya tienen más de un minuto platicando ahí, ¿no? Bien. Ok, vamos a agregar las cámaras. La cámara. Para que alcancen a ver cómo funciona el software. Ok, aquí tenemos los diferentes eventos. ¿Qué les gustaría? Una detección de rostros vamos a poner. Detección de rostros. No hay nada más, vamos a poner varios para que vean cómo manda todos. Ok. Vamos a poner la detección de rostros aquí. Mail ya no. Aquí para que mande directamente al software no es necesario habilitar nada. Aquí nada más lo que la cámara detecte lo va a mandar al SSM. Y aquí nos va a aparecer todo el listado. Perfecto. Entonces vamos a poner eso. No sé, vamos a poner también. ¿Qué les parece si ponemos aparición y desaparición de objeto? Y no sé, un cruce de línea también. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con una aparición de objeto. Voy a poner el trofeo que se ve ahí. ¿Qué tal estamos? Perfecto. Bueno, ahí debe salir la primera alerta. Vamos a ver si por el espacio, como es muy pequeña la línea, es probable que no se alcance a detectar por lo mismo de los chicos de la línea. Pero bueno, vamos a iniciar con la aparición de objetos. Aparición y desaparición de objetos. Y voy a poner mi rostro ahí para que alcancen a ver cómo se refleja en el software. Bien. Cruce de línea vamos a ponerlo más, más notorio porque está muy chica esa línea. No, 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 no. Me parece que no va a alcanzar a. Listo. Ahí tenemos el área virtual, tenemos esto y la detección de rostros. Ahí podemos ver. Perfecto. Excelente. Aquí se dio un preview. Esto está muy suave porque muchas veces no sabemos qué tipo de cámara es. Ponemos el ratón encima y ya podemos ver un preview de qué cámara pudiera ser. Entonces, perfecto. Vamos a guardar y vamos a poner el trofeo ahí. Voy a pasar por la línea y voy a que detecte mi rostro también. Gracias. 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 estuvo la aparición y desaparición y detectó mi rostro también entonces aquí puedo obtener dos opciones o veo exactamente qué está pasando en ese momento esto está en vivo si esto está en vivo entonces aquí ya puede empezar a revisar este puedo cambiarme de cámara también hacer mi zoom digital me aparece la hora entonces también por ejemplo en este apartado también está cuando son muchos analíticos esto es muy importante el estado aparece confirmar y nueva nueva significa que el pues el monitorista no le ha prestado la atención todavía o sea todavía no lo ha revisado entonces también está la otra opción que es la reproducción en ese momento cuando detectó un rostro se va a ir hasta exactamente hacia el momento en el que sucedió el ese suceso de cuando detectó el rostro entonces por ejemplo aquí pues esto esto de aquí es la grabación de cuando sucedió eso podemos hacerle podemos aumentar la que vaya más rápido y ahí está el suceso esto yo vieron es un poquito antes del suceso y después y aquí sucede lo mismo vemos la reproducción remota nos aparecen todos los dispositivos esto sucede también para cuando este todo esto sucede cuando en cualquier tipo de evento en todos los eventos que vimos aquí nos va a decir una cruce de línea una aparición y desaparición de objetos y nos va a aparecer toda esta parte esto es muy importante para porque los monitoristas así pueden tener un control de todos los eventos así son varios monitoristas pueden revisar diferentes cámaras y cada uno estar atentos a los diferentes sucesos por ejemplo aquí está la detección de movimiento la aparición y desaparición de objeto que es cuando ahí fue cuando lo puse y bien también podemos hacer las búsquedas a qué hora fue lo que por ejemplo si me pongo a buscar los de ayer nos aparecen todos este tipo de de todos estos eventos detección de rostro vamos a ver esto eso fue ahorita en la mañana cuando se estaba haciendo ahí ya detectó los los rostros que eran los de mis compañeros entonces se queda guardado perdón el rostro era el de m de la persona que pasó aquí en el pasillo que nada estaba configurado igual para los que vieron aquí va pasando mi compañero pues estas son las ventajas de utilizar los videoanalíticos igual les digo se puede quedar guardado en un correo electrónico o se puede estar viendo aquí a través del software en el software la ventaja que tenemos es que tenemos todo un registro podemos la gestión es más simple de todos los analíticos aquí nos aparecen todas las de los los eventos se pueden repartir entre distintos monitoristas y verificar pues qué es lo que está sucediendo los analíticos en sí funcionan quiero recalcar mucho eso porque el funcionamiento el diseño toda la ingeniería que tienen las cámaras de handwares es muy es muy muy alto la tecnología porque a comparación de otros vendedores yo me ha tocado probar bastantes marcas y la verdad desde que handwares me dejó sorprendido con todo lo que son los analíticos son muy confiables pero pues al igual que todo verdad el sistema puede estar o la herramienta puede ser perfecta pero nosotros que lo usamos muchas veces no lo usamos de la manera correcta como sucedió ahorita con la aparición de objeto con el cruce de línea que era muy pequeño todos estos casos son casos reales que ustedes les pasan a diario y a nosotros también entonces es por eso que hay que tener en cuenta siempre la calibración de los video analíticos si entonces tenemos diferentes analíticos en comparación a otras otras marcas y también la manera en la que los podemos mostrar como vemos aquí en el software pues es muy amigable para el monitorista para alguien que no pues que tal vez no tenga mucho conocimiento de conocimiento sobre cómputo además básicamente solamente da un clic derecho y puede ver instantáneamente o en la reproducción de ese momento ok entonces no sé si alguien tenga alguna otra duda ahorita en realidad pues fue algo muy breve muy rápido también tenemos otros tipos de analíticos que no alcanzamos a revisar ahorita que es el detección de perdón gestionamiento de filas que también es muy importante no alcanzamos a ver los tres de mercadotecnia que es el conteo de personas los mapas de calor para saber qué áreas son las que son más concurridas dentro del establecimiento y la detección de filas para hacer una administración de cuántas personas hay en la fila cuál fila es la que más se utiliza entonces no sé si alguien tenga alguna otra duda yo sé que lo vimos muy rápido en una hora pero pues es el tiempo que tenemos para poder revisar todos los analíticos traté de hacerlo la manera más concreta y más rápida entonces igualmente si alguien tiene alguna duda les puedo dejar mi correo electrónico algún proyecto que tengan alguna duda voy a dejar mi correo electrónico y el de mi compañero Francisco Carrillo que es el ingeniero de productos estamos con los correos electrónicos ok bien vamos a ver las preguntas la presentación se sube aquí de una vez aprovecho para decirles en dónde aquí en Syscom en nuestra página de Syscom se suben aquí en el apartado de webinars aquí arribita aparece webinars iniciamos sesión en nuestra cuenta aquí aparecen los cursos los próximos cursos y los cursos anteriores los cursos anteriores hay dos opciones que les aparezcan ver recursos o que diga próximamente cuando dice próximamente es que todavía no se ha subido cuando dice ver recursos ustedes ingresan aquí y después les descarga les descarga el webinar más aparte la presentación que se vio o sea bien como archivo adjunto el software que utilizo es gratuito es muy buena pregunta el software este es gratuito no tiene ningún costo lo pueden encontrar en la página de Hangua si tienen alguna dificultad para buscarlo o encontrarlo me pueden dejar un correo electrónico yo se los proporciono sin ningún problema y lo que es todo esta es muy buena pregunta toda esta serie lo que vimos es IP aquí análogo no entra análogo pues ya sabemos que los analíticos son un poco más simples por las por cuestiones de procesamientos que se utilizan en los equipos todo esto es IP y no se puede hacer desde el NBR o sea ya aquí tiene que ingresar directamente la cámara y ahí se configura todo lo que lo que acabamos de ver porque desde el NBR no es posible y que se requiere para la compra de esta marca no necesita algo en especial solamente necesita tener ser un distribuidor autorizado de nosotros aquí de Cisco si usted ya ve entre otras marcas que nosotros manejamos de CCTV sin ningún problema usted puede distribuir los equipos de Samsung si requiere algún apoyo si alguien tiene algún proyecto que quiera platicar en desarrollo o ya en implementación y tienen algunas dudas aquí estamos a sus órdenes mi compañero Francisco Carrillo y yo así si alguien más tenga alguna otra duda si requieren también aprovechando el tiempo tenemos una base de conocimientos en donde vienen los diferentes manuales que manejamos dentro de la empresa de diferentes marcas entonces por ejemplo como pueden ver aquí tenemos automatización control de acceso redes y demás tenemos varias todas las áreas que manejamos aquí vienen artículos que les pueden servir de mucho les pueden ser de mucha ayuda para poder configurar distintos equipos por ejemplo aquí yo pongo Hangua o Samsung y aquí vienen diferentes artículos de cómo hacer las configuraciones cómo configurar el P2P cómo crear cuentas en Hangua Security que es el DNS cómo agregar cámaras y demás esta herramienta es muy importante para que ustedes tengan en cuenta que también tenemos una base de conocimientos muy completa sobre diferentes marcas diferentes soluciones para que se puedan autodocumentar igual pues cualquier duda que tengan aquí les dejo mi correo electrónico de mi compañero y el mío por si requieren alguna alguna asesoría revisar la cuestión de algún proyecto alguna recomendación pues saben que aquí estamos a la orden entonces si no hay nada más si no hay alguna otra pregunta pues yo me despido mi nombre es Irving Méndez y cualquier duda queda a sus órdenes buena tarde gracias